¿Qué tal? Sí, lo que estamos haciendo, que en realidad arrancamos el miércoles, es el proyecto de reordenamiento de lo que es el flujo vehicular de Camaño. Calculamos más o menos que eso tiene un impacto en unos 50.000 vehículos aproximadamente, más el transporte público. En realidad lo que estamos haciendo es tratando de generar un tercer carril, dado que da el ancho de la Camaño, que sea un carril acumulador para los giros, ya sea los barrios, los colegios o los centros comerciales que hay. Entonces, en principio, y como es una prueba piloto por unos 90 días, lo que hicimos fue pintar, terminar de poner la cartelería, que terminamos entre hoy y mañana. Hoy ahora se estaba haciendo, terminando de hacer un bacheo. Así que creemos que eso es la verdad que va a tener un buen impacto. Hubiésemos querido que estas pruebas se hicieran en época de colegio, para ver qué impacto tenía con los dos colegios que hay sobre la Camaño. Pero, bueno, no íbamos a esperar hasta marzo. Después incorporaremos el resto de los flujos provenientes del colegio y veremos qué impacto tiene. Pero en principio creemos que cualquier ordenamiento que se hiciera en la Camaño, algún impacto positivo iba a tener en relación a lo que era hoy día. ¿Esto sería de una sola mano, entonces, podríamos decir? En realidad, Camaño va a quedar con tres carriles. En ambos costados va a ser un carril ascendente y uno descendente, tanto para ir para Villa Rosa como para ir para el lado Panamericana. Y en el carril central van a estar las dársenas de giro, en los lugares donde mencionaba Claudia recién, centros comerciales, colegios y acceso a los distintos barrios que tiene Camaño sobre su traza. Y en algunos sectores, donde no haya ni barrios ni centros comerciales, ese carril del medio se va a usar para carril de sobrepaso en ambos sentidos. Siempre apelando al buen criterio del vecino y priorizando la seguridad vial antes que nada. ¿El tema de los transportes pasajeros? El transporte de pasajeros, la verdad que se va a ver bastante beneficiado con estos temas porque cualquier nodo de congestión impacta sobre lo largo de la traza, generando el acarabamiento de las unidades. Con lo cual, muchos usuarios de transporte público, somos usuarios de transporte público, estamos acostumbrados precisamente por estos motivos a que vos estás en una parada lejos de donde está el nodo de congestión y de pronto vienen tres vehículos o tres unidades juntas y después pasan media hora hasta que viene el otro pelotón. Entonces, parte de estos reordenamientos que estamos haciendo tiene básicamente con generar fluidez al transporte público. El proyecto final de Camaño, en realidad vamos a ver si este ordenamiento funciona, está pensado, digamos, el más ambicioso tiene que ver con hacer el par circulatorio, así como hicimos Champaña-Pelva usando las colectores, es hacer un par circulatorio con colinas del norte. Lo que pasa es que colinas lo que tiene es un problema de un gasoducto que está demasiado, digamos, a superficie, entonces como que va a llevar un tiempo resolver el tema de colinas. Así que, mientras tanto, teníamos dos opciones, o esperar resolver el tema de colinas, asfaltar, gasoducto, etcétera, etcétera, o si no, empezar a resolver de un modo que no sea muy costoso para el municipio, pero por lo menos en el mientras tanto ir ordenando y garantizando cierta fluidez en el tránsito. ¿Se han notificado algunos cantos importantes que ahí, cómo lo han tomado? Mira, se ha hecho, lo bueno que tiene esto es que en realidad fue consensuado con casi todos los que están sobre la Camaño. Entonces, ¿por qué? Porque claramente es una necesidad. Nosotros lo que vimos, entonces hicimos unos, como se llama, unos folletos que los empezamos a distribuir electrónicamente entre y nos han ayudado los administradores de los barrios, del shopping y demás. Entonces me parece que, como es una necesidad, la gente lo toma bien y aparte no es algo que nosotros dijimos, bueno, esto es así, será así porque lo definimos desde un escritorio, sino que en realidad lo hemos, y hemos ido al campo, no sé, por lo menos tres o cuatro veces por semana en distintos horarios para ver cómo está funcionando. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que los usuarios de Camaño, se ve que ya vienen con un comportamiento urbano por el motivo que fuera, urbano de tránsito, donde respetan bastante los dibujos de las señales. Entonces, la verdad que creemos que eso va a ser como de gran ayuda para que efectúe el Camaño. De beneficio, digamos. Claro, para que Camaño funcione. Sí, sí, claramente. Bueno, esto va a llevar un par de meses a probarlo definitivamente para que quede, se va a ver algunos cambios, ¿cómo va a ser? Vamos a hacer los cambios, todos los cambios que sean necesarios. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de tránsito, habla de seres humanos que son los que están manejando. Entonces, quizás hay giros, hay comportamientos viales que uno no los puede prever, porque uno no puede prever N más 1, siempre prevé N menos 1 de estos movimientos o comportamientos humanos. Entonces, en realidad, estamos dispuestos a hacer todos los ajustes que sean necesarios. Lo que sí, por ejemplo, incorporamos en el último momento, que vimos que eso también generaba congestión, es el cruce de barrera Camaño. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, vamos a colocar algunos delimitadores para que permita separar los flujos para cuando la barrera esté baja, los que quieran cruzar la barrera para venir a pilar, hagan una fila del lado derecho y dejen libre para que fluya el carrera izquierdo para todos aquellos que quieren pasar por abajo y seguir para Ciudad Autónoma. Con lo cual, vamos haciendo ajustes, claramente, pues ya te digo, porque tiene que ver con comportamientos humanos que quizás hay algunos giros o algunas cuestiones que no hemos previsto. Por eso es una prueba, digamos, experimental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!